Santo de Dios, Santo Espíritu de Dios, Pablo lo mencionó, es gracias a Jesús que te recibimos, Dios, eres absolutamente indispensable en la vida de los hijos de Dios, eres el incantable, eres el ayudador, y hoy, uniéndome a la fe de todos mis hermanos, quiero pedirte para cada uno de nosotros la gracia de ser capaz de rendirte nuestro equipaje, cada uno de nosotros trae de todas sus experiencias en esta vida, desde el momento de nuestra concepción en el vientre de nuestra madre, durante toda la gestación acumulamos experiencias, emociones, y todos estos años que hemos vivido en esta tierra, hemos recogido cosas, y ese equipaje lo traemos, lo arrastramos, para algunos es una carga dolorosa, piedra de tropiezo, gigante que nos permite que avancemos, hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes, que nos des la gracia de rendirte ese equipaje, de invitarte, de abrir esa maleta, que a veces cuidamos celosamente, porque creemos que es valiosa, porque creemos que nos define, porque creemos que si perdemos algo de ahí, somos unos fracasados, Dios, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, para cada uno de nosotros, que en este tiempo, nos convenza, de que no somos ese equipaje que traemos, somos quien Dios dice que somos, entonces, que hoy, en una plena confianza de quién eres, de cómo nos conoces, y de cuánto nos amas, abramos ese equipaje delante de ti, y te invitamos a remojarlo, a descartar cada mentira, a descartar cada falso concepto, cada etiqueta que este mundo nos pegó, a veces fueron nuestros padres, a veces un profesor, un amigo, al que llamamos el mejor amigo, ayúdanos, sé hoy ese ayudador, porque para recibir las herramientas, que son la verdad, para vivir esta vida de hijos de Dios, como Dios soñó que la viviéramos, necesitamos deshacernos de esas cosas, necesitamos votar lo que nos hace mal, para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, que sí, o sí, nos hace bien, danos esa gracia hoy, santo Espíritu de Dios, revela a cada corazón, cuál es su equipaje, y qué cosas de ese equipaje, tiene que dejar, aquí en este lugar, y no cargarlas más, y ayúdanos a empacar, todo lo que Dios nos está entregando, desde las ocho de la mañana, hermano, abre espacio en esa maleta, santo Espíritu de Dios, ayúdanos a abrirle espacio a lo que sí necesitamos, a lo que sí es verdad, a lo que sí nos define, a lo que va a ser la catapulta, para que esta vida de creyentes sea la vida cruxífera, agradable a los ojos de Dios, esa vida que vale la pena ser vivida, esa vida que va a transformar este mundo, esta realidad que nos rodea, que duele, porque vemos el sufrimiento de los que no te conocen, ayúdanos a equiparnos, es que es la voluntad de nuestra Padre equiparnos, pero tenemos tanta basura encima, como le decía ahorita Pablo, somos piedras preciosas, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no podemos ser nada diferente a eso, porque estamos debajo de tanta podredumbre, debajo de tanta mentira, debajo de una costra, vivimos nuestra vida de creyentes debajo de una costra, que impide que brillemos, que impide que reflejemos a ese Jesús, nuestro Señor, ayúdanos Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, Amén. Bueno, el bloque de principios que vamos a compartir en este momento, son tres, el primero, somos luz y sal, eso es verdad, Jesús se lo dijo a un grupo de personas con los que estaba reunido, ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la luz de este mundo, Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo, es verdad, porque Jesús no le dijo a esas personas, ustedes tienen que ser, ustedes tienen que llegar a ser, ustedes tienen que luchar para poder ser, sino que lo afirmó con esa certeza, ustedes son la sal y la luz de este mundo, ¿por qué? ¿por qué Jesús? ¿por qué Dios? puede ver quiénes somos realmente, Dios es capaz de ver a través de esa costra inmunda, que se formó sobre nosotros, sobre nuestra esencia, Él ve nuestra esencia, Él tiene sus ojos fijos, en a quién creó, somos producto de sus manos, es imposible que Él esté equivocado, es imposible que Él nos mienta simplemente porque nos quiere mucho y qué poca, no, Él sabe lo que hizo, somos obra de sus manos, Génesis no miente, como lo decía Pablo ahorita, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos luz y sal, yace dentro de cada uno de nosotros, los elementos necesarios para ser sal y luz en este mundo, cuando uno piensa, cuando a uno en este caminar, a principios de este caminar le dicen, es que usted tiene que ser luz y sal, miren, como se lo plantea a uno en el mundo, usted tiene que ser luz y sal, inmediatamente uno, y eso es como se hace, pero si yo me enojo, si yo peleo en mi casa, si yo le contesto mal a mi mamá, que con luz y sal, no, esa vuelta está muy difícil, pero miren tan diferente, uno va a la escritura, y Jesús dice, ustedes son, no, usted tiene que ser, entonces, hay un abismo de diferencia, es tu responsabilidad, pero un pedacito, lo, lo esencial, para ser luz y sal, ya está en ti, hace parte de ese equipaje, porque Dios nunca nos va a pedir hacer algo, para lo que ya no nos capacitó, Él no es injusto, Él no es un sádico, Él no está poniendo piedras, a ver cuando nos tropezamos, para morirse de la risa, ay miren, no fue capaz, no, Él nos ama, y Él quiere ser en nosotros, y a través de nosotros, y ya lo tenemos, ya tenemos la esencia, ya tenemos lo que se necesita, por eso el Espíritu Santo me dijo, haga esa oración, porque es que ellos no saben quién son, porque están distraídos, y están peleando, con la costra, porque no saben quién son realmente, no saben lo que Dios ya les entregó, ellos creen que son un fracaso, ellos creen que son el pecado, con el que luchan, ellos son el recuerdo del empleo, del que me echaron, ellos se ven como el resultado, de esa relación afectiva, que fracasó, ellos se ven como la enfermedad, que ese médico diagnosticó, necesito, yo necesito, yo necesito, que se vean, yo necesito que se vean yo necesito que me vean en ellos yo necesito que se vayan de ese lugar sabiendo que son quien Dios dice que son en la antigüedad la sal se usaba para conservar los alimentos porque no existían los refrigeradores entonces la manera de evitar que las cosas se pudrieran por la temperatura por los cambios de temperatura por el aire era echándole mucha sal a las cosas y eso hacía que los productos se conservaran ese era un uso de la sal en la antigüedad ahorita no necesitamos porque tenemos neveras también lo usaban para uso medicinal y era un producto que se consideraba súper valioso las personas que invadían y conquistaban territorios donde había una mina de sal eran los más ricos porque les traigo porque les menciono esto porque quiero que dimensionen en ese momento lo que la sal significaba y lo que ser tal significaba entonces Dios nos está diciendo ustedes son capaces de ayudar a otros a preservar toda la corrupción del pecado porque yo ya les compartí la verdad yo ya les compartí en mi palabra y con las enseñanzas de Jesucristo mientras estuvo aquí entendemos y si no lo entendemos le tenemos que decir al Espíritu Santo que nos lo revele lo que el pecado hace lo que el pecado genera en nuestras vidas como nos corrompe como nos pudre el resultado del pecado es la muerte entonces si cumplimos esa propiedad de la sal nosotros ya somos poseedores de un tesoro invaluable que es la verdad que Dios nos ha revelado generosamente en su palabra y a través de las enseñanzas de Jesucristo entonces si podemos ser sal para otros que beneficios ofrece la luz nos guía evita que nos tropecemos y nos caigamos vitamina D para que no nos dé osteoporosis nos permite encontrar cosas perdidas deja en evidencia lo que está oculto nos permite tener una apreciación más real de la realidad que nos circunda porque cuando la cosa está media luz eso parece pero cuando la luz está azul eso es si o que como ser luz en este mundo super fácil adivinen que Jesús es la luz del mundo entonces lo único que tenemos que hacer es dejar que Jesucristo se forme en nosotros crezca en nosotros y chatapón se hizo la luz oíste y como hago yo para que Jesús se forme en mí me tengo que morir entrar en estado de coma que me hagan un tratamiento ahí viene la parte que duele que incomoda que lo hace a uno dudar de quedarse en este camino morir a uno mismo menguar irse a menos dejar de ser el centro de atención dejar de ser el asteroide alrededor del cual el sol se mueve y eso a esta carne no me gusta nosotros queremos ser el centro de atención nosotros queremos que los demás hagan lo necesario para que a nosotros no nos falte nada nosotros queremos nosotros demandamos nosotros exigimos nosotros esperamos y para cumplir ese cometido de ser luz yo que si Jesús no puedo ser luz tengo que menguar me tengo que abajar no anular mucho cuidado con eso Dios no nos quiere anular Él nos hizo únicos somos obras de arte preciosas e invaluables Él no nos quiere anular nosotros vamos a ser luz con nuestra parte de ese temperamento con el que Dios nos creó con esa manera de ser luz no todas las luces son iguales pero no por eso dejan de ser luz hay luces cálidas que son las amarillitas hay luces led que son las blanquitas y no conozco más pero yo sé que hay más ah la luz de la vela si o que la luz de una linternita hay muchos tipos de luces que son diferentes y todas cumplen la función de ser luz si o que entonces Dios nos pide eso yo no te estoy anulando si yo quisiera eso para que me iba a dar libre albedrío para que te iba a dar la voluntad te cogía te metía el bombillo de Jesús y ya funcionaba perfectamente pero Dios no quiere eso Dios nos ama y quiere que utilicemos nuestra voluntad para rendir esa parte de nuestra humanidad que no nos permite ser luz esa es la que hay que rendir para que Jesús crezca no es todo usted usted no puede estar en estado de coma para ser luz Dios lo necesita pero vea despierto vivo vivaz amando entonces Dios no lo necesita en estado de coma ni anulado Dios no necesita vea vivos 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 dejando ser al Espíritu Santo en nosotros entonces cada uno piense que trae en ese equipaje que le gustaría dejar hoy acá para que le quepa ser luz y sal renuncie en algo el Espíritu Santo está ahí delante de su maleta abierta y está mirando y te está mirando que me vas a entregar que me vas a entregar que mentira me vas a entregar que etiqueta que te pegaste o te pegaron me vas a entregar a que vas a renunciar a veces cuando le dicen a uno ser luz y sal entonces uno también piensa y entonces ya no puedo así como decía Pablo ahorita ya no puedo tener un trabajo normal la plática de la universidad se perdió mi mamá quería que yo fuera veterinaria ella vive feliz entonces le tengo que decir no mamá me tengo que ir a ser luz y sal no ser luz y sal puede ser en cualquier ámbito en el que usted se mueva mientras va en el metro en su lugar de trabajo cuando el cliente llega y usted necesita venderle mucha placa pero primero le vende el producto más maravilloso cierto a lo que hay que renunciar es al egoísmo a lo que sí hay que renunciar es a que lo único importante es lo que vos querías hacer con tu vida ¿y cómo se renuncia a eso? como lo dijo Pablo ahorita entrando en común unión con Dios ¿por qué? porque conociendo a Dios nos vamos a conocer a nosotros mismos ¿qué? como así eso se llamó como muy atrevido ¿sí? les acabo de decir fuimos creados a imagen y semejanza de Dios compartimos muchas cosas de Él y no lo sabemos conociéndolo a Él nos vamos a conocer a nosotros entrando en su presencia Él nos va a revelar lo que es verdaderamente importante y entonces ya renunciar a eso que creemos que es lo más importante en mi proyecto de vida ya me va a dejar de parecer como ¡ay qué dolor! es como que me arrancaran un hijo de las entrañas porque lo que Dios te va a mostrar es tan trascendente es tan espectacular es tan valioso pesa tanto hace la diferencia que tu plan va a parecer como ¡ah! pues no vas a renunciar con dolor sino con ¡ah! no es que esto es más negocio ¡ah! es que ya me di cuenta que esto no se trata solo de mí ¡no soy el ombligo del mundo! ¡qué descubrimiento tan maravilloso! los ojos de todo el universo no están puestos sobre mí y mi desempeño soy parte de algo maravilloso soy coprotagonista en la mejor historia en el mejor plan y eso me va a parecer el mejor rol de mi vida o ahorita Pablo mencionó la gran comisión recuerdan que es la gran comisión ¿quién se acuerda? Mateo 28 del 19 al 20 por tanto irle a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces sermos y sal para cumplir con esta misión será necesario será importante es una herramienta indispensable y tenemos que descansar en el hecho de que Jesús ya nos dijo ustedes son y ya sabemos cómo serlo cada día más menguando rindiéndonos es Él quien lo va a hacer en nosotros lo que pasa es que nosotros muchas veces cuando pensamos en esa gran comisión uno comienza como a tratar de ponerle condiciones a Dios no, sí, claro yo quiero ir a orar por ese enfermo pero cierto que sí se va a sanar sería rico como la certeza pero bacano cierto que sí cierto que yo voy a orar por ese matrimonio y se iban a volver cierto que sí sí cierto que yo voy a orar por ese muchacho en ese centro de rehabilitación y va a olvidar las drogas cierto que sí porque es que uno como que ir y que después lo llamen uno lo llama uno lo llama uno fue y uno bueno si pasó algo mañana por la mañana bueno no de pronto el muchacho dos días bueno dos días no llaman a la semana no llaman y dicen no ya no pasó nada tenemos que entender que nuestro llamado es a creer sin ver Dios no nos tiene que garantizar a nosotros yo te aseguro que vas a orar por esa señora señora va a resucitar te lo aseguro no usted tiene que ir a orar usted tiene que obedecer usted tiene que creer obedecer y usted lo hace no por el resultado no podemos ir por el resultado a nosotros nos tiene que mover el amor por el otro el resultado el tiempo y la forma no son ni asunto son asunto de Dios entonces yo voy lleno al amor de Dios por esa persona que tiene una necesidad yo voy con mi fe creyendo que es posible que pase yo me he empeliculado y nunca me llaman pero no por eso me dejo empeliculado porque yo era una mujer con cáncer de seno nunca se me olvida tengo unos quistes en los senos entonces ahí mismo le mandan a uno ¿a qué? una biopsia y le dicen inclusive vaya acompañado y uno es como sí porque es que una te chusan el seno te succionan una vaina y la miran al microscopio y eso es en medio día te dicen que no es cáncer vos entraste y saliste entonces yo me acuerdo yo iba sin miedo pues sinceramente yo iba sin miedo yo decía yo sé que yo no tengo nada pero comienza uno a ver salir de esos consultorios mujeres llorando y yo es que pero si es que yo no tengo nada si yo no tengo nada si yo no tengo nada si no tengo nada si no tengo nada y uno ahí sentado y pasan las horas niña siga lo examinan lo chuzan ouch y váyase para la sala de espera con un pedazo de hielo aquí y uno cuando llega una señora al lado en una tristeza y yo ahí y es un salón con una cobijita un silencio súper incómodo me pregunta la señora ¿a usted cuántas veces la chuzaron? una a mí me chuzaron tres y yo y la doctora dijo que eso estaba muy feo y yo yo estaba que me interventilaba y yo señor dame una palabra de esperanza pues espíritu sarte dígame pues cuando no me va a decir bueno entonces yo me parezco Miguelito y yo señora yo puedo orar por usted sí claro así como puedo y yo bueno póngase la mano en su cenito y pues yo oré por ella y ya y me estoy a sentar ya con la con la tranquilidad del deber cumplido ya me siento a esperar en la sala de espera con mi mamá y la señora y todos sus familiares salen llorando y yo en ese momento yo no pues que belleza que belleza respaldo y por algunos días estuve triste y yo ah que vaya bueno señor seguro tú tienes algún propósito con ese cáncer sin creerlo en mi interior y no voy y me fui yo no no importa no voy a dejar que me roben mi expectativa mi fe no veo nada pero yo creo entonces comencé a imaginarme era la película que me inventé yo bueno la señora va a volver en estos días porque ella le tiene que hacer un chequeo después y ella va a venir y va a salir sana y entonces va a comenzar a hablar con todas las enfermeras yo necesito el teléfono de una muchacha que estaba aquí el mismo día que yo y se lo va a conseguir me va a escribir y ellas van a saber quién soy y no van a dar mi teléfono y ella me va a llamar y me va a decir ¡estoy calla! todavía sigo esperando la llamada hace tres años o cuatro yo ya no sé disfruté esa espera tengo mucha imaginación nunca sé qué pasó de pronto la señora sí se sanó y no quiso conseguir mi teléfono ¿cierto? uno nunca sabe pero no somos no es nuestro asunto el tiempo la forma o el resultado de pronto ella ese día no necesitaba sanarse del cáncer sino sólo escuchar de un Dios que puede sanar yo qué voy a saber yo la conozco yo no puedo ver dentro del corazón de esa mujer Dios sí por eso no volví a orar no, claro que sí yo seguí orando hasta ahora ningún reporte de sanidad ¡reporto! hay gente muy tímida hay gente que entra en shock y se sana o se sanan y comienzan a meterle la razón ah no eso fue ese tratamiento que me mandó ese médico claro vea cómo sí funcionó por ahí debe estar embolatado ese milagro en alguna parte pero se trata de un acto de amor por el otro el resultado no es mi problema vean muchachos de esos tamboritos que me dijo el Espíritu Santo cuando Dios nos envía nos está encomendando el mejor trabajo del mundo piéntenlo por un momento tenemos el más amoroso y justo jefe Dios ¿sí? nunca nos va a hacer una embarrada nuestra paga ya llegó por adelantado somos salvos en Cristo Jesús ¿sí o no? ya eso lo tenemos en el equipaje ¿alguien duda de que tiene la salvación en su equipaje? ¿a veces? ¿en serio? bueno la salvación muchachos no se puede perder si tú reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador en tu corazón eres salva por la fe en Él tu comportamiento de ahí en adelante se llama el proceso de santificación o no pero la salvación no se pierde entonces sellado está en ese equipaje la salvación está ahí en esta misión que Dios nos da somos promotores póngale el nombre que quieras y caricaturizando somos promotores o impulsadores o vendedores como quieran de un producto perfecto que nunca va a tener problemas de calidad ¿alguien ha oído de que Dios tenga una oficina de quejas y reclamos? no porque nadie nadie que tiene una experiencia de Dios queda defraudado jamás entonces estamos vendiendo un producto garantizado no tiene un año de garantía tiene la eternidad de garantía nunca vamos a quedar mal nunca nos van a llamar a decirme se averió se me le partió la rueda nunca es un producto que todo el mundo necesita ¿qué es un producto que todo el mundo necesita independiente de sexo raza condición social ¿cuál es la otra? género edad raza nacionalidad nivel educativo condición socioeconómica todo el mundo necesita a Dios todos necesitamos ser salvos todos necesitamos dejar de vivir una vida sin propósito sin sentido hueca insípida y a eso es a lo que Dios nos envía a atraer a los demás a una vida con propósito este trabajo no se hace en solitario yo sé que en este caminar de creyentes es una gran tentación vivir mi relación con Dios sin nadie más alrededor es que los demás complican tanto las cosas es que los demás con sus cadaunadas me sacan la piedra me sacan el quicio no hacen las cosas como yo quiero entonces que pereza si yo estoy sola con Dios yo le digo a Dios hagamos esto así y nunca me dice que no pero resulta que la voluntad de Dios no es que caminemos este camino solo Él sabe que sabe que sabe que necesitamos a nuestros hermanos en la fe tanto sabe que lo necesitamos que por eso los llama somos hijos de Dios entonces la relación que hay entre nosotros es de hermanos no somos solamente vecinos no somos solamente conocidos no somos solamente amigos o compañeros en una tarea somos hermanos eso quiere decir que tenemos en común algo muy trascendente mucho más allá de la empatía de compartir gustos ay es que estudiamos lo mismo ay es que estudiamos en la misma universidad ay es que vivimos en el mismo barrio no muchachos en iglesia vamos a tener que aprender que hay que trabajar con personas con las que lo único que tenemos en común es el Dios en el que creemos y tenemos que entender que eso tiene que ser suficiente para meterle moral a esa vuelta eso tiene que ser suficiente vamos a tener que trabajar con personas con las que lo único en común es el Dios en el que creemos y es la voluntad de Dios que sea así ¿por qué? estamos en un proceso de formación permanente y hay cosas que tenemos que aprender y hay aristas que tienen que ser limadas y solo en el roce social con mi prójimo con mi hermano esas aristas van a ser limadas el prójimo es absolutamente indispensable para que Jesucristo se forme en mí se las pongo ahí pues más jodidas todos queremos que Jesucristo se forme en nosotros un ingrediente que no puede faltar son mis hermanos de iglesia es mi compartir en iglesia o si no siempre vamos a estar cojos incompletos nos va a faltar un pelo para la moña no es negociable y hay gente ay no en este grupo me gustó esto pero no aquello entonces vamos a otro grupo en este grupo me gustó aquello pero esto no vamos a otro grupo ¿cómo viven esas personas? estancadas estancadas el problema no son los otros el problema es usted que no quiere entender que usted no es el protagonista usted es parte de algo mucho más grande pero no es el algo más grande es parte de y el que tenga dudas al respecto va a leer si yo me estoy inventando esto si yo lo estoy diciendo solo para probarles la existencia van a leer 1 Corintios 12 del 12 al 27 ahí Dios explica claramente si 1 Corintios capítulo 12 versículos del 12 al 27 ahí Dios explica claramente que somos miembros de un cuerpo que somos órganos y todos nos necesitamos el uno al otro cuando quiera salir huyendo de sus hermanos en la fe imagínese que es un ojo tratando de correr sin piernas que es un ojo tratando de y ponerle las manos a otra persona sin manos piensa en eso cada vez que quiera salir huyendo cada vez que le digan que tiene que hacer algo con alguien y eso se refuerza por dentro soy un ojo y este mano es las piernas para ir a donde tenemos que ir soy boca y este es el ojo para que no me tropieze así nos tenemos que empezar a ver eso también es menguar eso es menguar no estar con los que a mí me parece sino con los que Dios me manda a estar menguar este gustico por este grupito en particular y la perecita por aquel grupito en particular eso es menguar a mi carne no me gusta pero yo si quiero que Jesucristo se forme en mí y si para eso tengo que ir donde aquellos a que me limen las aristas allá no listo ese era el principio ¿cuál era? somos luz y sal principio número dos amistad con el mundo es enemistad con Dios vamos a recordar todos estamos compuestos de cuerpo alma y espíritu así son todos los seres humanos creyentes y no creyentes su composición es cuerpo alma y espíritu del alma hacen parte la mente las emociones y la voluntad listo entonces yo llego así donde Dios cuerpo alma mente voluntad espíritu mi espíritu no el espíritu santo yo llego así donde él y comienzo a descubrir esta maravilla de que puedo ser hijo de Dios de que puedo ser salvo de que hay un reino más allá de este mundo esperando por mí y comienzo a descubrir un montón de cosas maravillosas y viene el espíritu santo a mí y despierta mi espíritu que estaba moribundo y se hace uno con él y entonces yo ya tengo otra vez comunión y conexión con Dios padre pero que pasa toda esa historia maravillosa de descubrimiento de recibir un montón de ládivas de leones sucede paralelo a mi carne y a mi alma no se mueven no se van no entran en estado de coma ahí sigue la carne y el alma ¿qué pasa con esa carne y esa alma? que ya viene con un montón de aprendizaje todo eso de lo que estamos hablando del equipaje están ahí ya que ahí todas esas ideas que yo tengo de no sirvo de soy fea estoy gorda nunca nadie se va a querer todas esas bobadas todas esas etiquetas están ahí entonces están sucediendo ese descubrirme hijo descubrir descubrir mi habitante de la nueva Jerusalén con mi carne aquí está mi carne entonces este quiere crecer y este no se quiere dejar morir entonces entramos en la famosísima y reconocidísima pugna entre lo espiritual y lo carnal esa pugna es real ahí está no podemos renunciar a ella no nos podemos ir porque nos parezca muy dura tenemos que estar ahí cómo sobrellevar esa pugna sin tirar la toalla cómo sobrellevar esa pugna sin darme por vencido y decir ah pues bueno ya estoy salva cómo le gusta la carne mientras tanto como no caer en eso la fe muchachos todos hemos hablado de la fe aquí porque es que es absolutamente necesaria tenemos que entender que nosotros no somos lo que la carne nos invita nos seduce a hacer qué pasa esta carne ya ha sido estimulada a lo largo de nuestra existencia con diferentes estímulos valga la redundancia entonces ha sido estimulada con el sexo pues la carne recuerda cómo es y lo añora ¿cierto? ha sido estimulada con comer todo lo que quiera en las cantidades que quiera y es un recuerdo agradable esta carne y esta alma están acostumbradas a vivir las emociones intensamente es muy loco pero uno puede anhelar acostumbrarse y llegar a desear emociones negativas como la tristeza yo lo digo con conocimiento de causa por mi depresión por la depresión de la que Dios me sanó era un placer enfermo que sentía con las canciones tristes y yo las cantaba así a grito herido y me gustaba que me doliera y el cuerpo se acostumbra a eso y lo anhela entonces ahí va a estar ese aprendizaje permanentemente tratando de ay venido vamos a escuchar esa canción es que como es de bueno estar prendo uno no le hace mal a nadie es que es más me puedo prender sola en mi casa o sea que no haya testigos que no ve lora como es de buena esa sensación ay yo me río tanto es que mis amigos me dicen que yo soy más divertida aprenda es porque voy a renunciar a eso luchamos con todas esas cosas es la verdad es la verdad de todos los creyentes la vieja naturaleza con la nueva ahí está el click del asunto Colosentes 1.13 aquí está el click aquí está de donde nos tenemos que agarrar para taparle la boca a la carne Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo en quien tenemos redención y el perdón de pecados otra vez Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo ahí es donde tenemos que usar la fe apuntando a esta verdad Dios ya nos arrancó como dice mi amiga como yucas éramos yucas enterradas en el mundo de tinieblas donde estábamos a merced de nuestra carne de nuestras emociones y Dios por nuestra fe en Jesucristo nos arranca ahí nos sacó de la tierra y nos lleva al reino de su hijo esa es una verdad que tenemos que tomar todos los días la decisión de creer yo ya no hago parte del mundo de tinieblas donde mi carne y mis emociones estaban en control yo hago parte del reino donde Jesús es el rey y el señor de mi mente de mis emociones de mis deseos cuando yo creo eso la carne pierde fuerza entonces aquí está y aquí está la carnecita perdiendo fuerza la manera de lidiar con la carne es poniendo nuestra fe a trabajar a nuestro favor creyendo la verdad que Dios dejó escrita lo que está pasando en nosotros desde que recibimos a Jesucristo como señor y salvador no es fantasía no es una historia bonita para contarle a los niños es real pero si usted no se la cree no la va a ver hecha realidad en su vida el prerequisito para ver es creer el prerequisito para experimentar es creer el principio para salir del estancamiento es creer es creer que yo soy quien Dios dice que soy y que ya hizo esto en mí ya no son la yuca enterrada en el mundo de tu mierda hoy tomen esa decisión de creer eso ustedes ya no son los que eran cuando llegaron a los pies de Jesucristo ya no son eso entonces ya las emociones y la carne no tienen el poder que tuvieron una vez el poder lo tiene el señor porque se llama señor porque se enseñorea de nuestras emociones de nuestra carne así se lidia con la carne espera a ver que no me pierda en otro protagonista de esta pugna entre carne y espíritu entre lo terrenal y lo divino que no puede faltar es el Espíritu Santo de Dios el ayudador entonces usted al Espíritu Santo le tiene que decir señor hoy todos los días muchachos todos los días es un nuevo empezar uno cree que uno está salvo con decirlo una vez sí está salvo pero para crecer es una decisión que se toma todos los días hoy Espíritu Santo te necesito al volante voy a empezar a caminar este día en esta nave en este cuerpo yo necesito que usted maneje porque las tentaciones van a estar a lo largo del día en diferentes formas y colores y Dios sabía que sabía que sabía que nosotros solos nos íbamos a descachar por eso mandó el Espíritu Santo de Dios el ayudador por excelencia el abogado él se sube al rincón para dar la buena batalla contra la carne usted no está solo en ese rincón usted no está solo en ese rincón usted está ahí con el partner el Espíritu Santo hoy Espíritu Santo me dieron muy duro me ha acercado y llega el Espíritu Santo y chichichichu no están solos no estamos solos no estamos solos no estamos solos entonces cuando llega la llamada del amigo dice que tengo una polla amarrada me va a caer ok usted por la mano usted se acuerda uy yo hablé con el Espíritu Santo y verdad que él me va a ayudar ayúdenme pues Espíritu Santo que voy a decir a ti en este momento va a decir estoy mal soy positivo a COVID no hay que decir mentira no hay que decir mentira porque Dios nos respalda las mentiras mucho creo con eso pero sería una salida campeona estoy esperando el resultado de la prueba de COVID me la nadie ay no hermano hágale tranquilo vea vea que la pandemia no es del todo mala no hermano no sabes que yo ya estoy en otro cuento como así luego la pregunta no hermano yo ya estoy en este cuento y yo ya a mi eso ya no me llena a mi eso no me gusta no pasa nada no pasa nada el otro que se va a tragar sus palabras va a quedar va a quedar con la curiosidad este man como era si usted era el que me llamaba a mi a que que paso va a quedar algo va a quedar ahí latente pero no tengan miedo no tengan miedo y van a experimentar una paz tan buena pero no ven la pelea sin el espíritu el espíritu es esa fortaleza el espíritu es una palabra oportuna esa excusa perfecta esa verdad que deja el otro plot el espíritu santo es todo es todo lo que necesita el creyente es todo él llena todo soluciona todo resuelve todo lo acompaña en todo entonces ¿cuáles son las herramientas que tenemos para dar esa pelea entre la carne y el espíritu? porque muchachos es muy normal es muy común hay personas que hacen turismo ¿qué es hacer turismo? voy al grupo los martes y a charla de biblia los miércoles y el fin de semana soy del mundo ¿sí? eso es hacer turismo ¿ese turismo a qué nos va a llevar? insatisfacción estancamiento comenzar a dudar de que Dios funciona para mí entonces lo más común es que uno se quede en el mundo es lo que menos esfuerzo le reclama entonces ¡ay no! si es que esto no me funcionó no, eso no le funcionó no usted no está haciendo lo poquito que le toca Señor Padre Nuestro que se van a decir los santificados a tu nombre no los da no me dejes caer en tentación no me dejes caer en tentación pero me voy a donde está la tentación usted no un sentido común a nosotros nos toca la parte fácil convencaten de eso ustedes creen que no, es que llegar a Dios es muy difícil es muy doloroso es una vida de renuncia porque lo está haciendo solo porque no está creyendo lo que ya Dios le echó en esa maleta la vida de creyente en Pablo lo ha dicho sortear sobre la gracia usted ha visto un surfista estresado alguna vez conoce a algún surfista que se haya muerto de estrés o le haya dado un accidente cerebrovascular ¡no! ellos están ahí ¡ay no les huele nada! y así debería ser la vida del creyente sorteando en la gracia en todo eso que la gracia consiguió para mí pero que como yo no un surfista en la vida del creyente es muy dura es dura porque usted decide que sea dura es dura porque nunca mira lo que Dios ya le entregó es dura porque piensa en su ignorancia que a lo que está renunciando es lo mejor que hay decidir vivir como hijo de Dios o en el mundo está ligado necesariamente a que espero de Dios todos venimos donde Dios buscando algo y está bien Dios dijo ¿qué es lo que dice? ¿sí o qué? ¿pero qué debería pasar cuando yo comienzo a dejar que Dios se meta conmigo? ¿qué debería empezar a pasar? que yo me estoy lo que decía Pablo ahorita me comienzo a enamorar del propósito de Dios con mi vida entonces eso que yo le pedía muchachos y ustedes cada uno piense en lo que más le pide a Dios pero estoy hablando de cosas mundanas pues sí porque si es el don de lengua pues no les voy a pelear ¿sí o qué? piensen en algo mundano yo quiero una casa yo quiero un carro convertible yo quiero bueno yo no sé un viaje a chiquirriche piensen en eso y se los llevo mucho tiempo pidiendo a Dios inclusive cosas que no son banales como señor yo quiero un hijo yo quiero ser mamá ni nada ni esposo ni nada entonces como la vuelta complicada y los dos o unos se van a envejeciendo y qué tal ¿qué o qué? ¿alguna vez ustedes han cogido ese deseo y le han preguntado a Dios Dios ¿yo por qué deseo tanto esto? ¿alguien alguna vez le ha preguntado a Dios yo por qué deseo tanto esto? yo sé que lo deseo pero yo no estoy bien segura de por qué lo deseo porque es que es todo lo que todo el mundo tiene porque es que es lo normal nos invito a eso ese deseo que llevan pidiendo mucho tiempo no quiero decir que Dios no se los vaya a dar no se asusten no se me paniqueen pero quiero que le den la oportunidad a Dios de escudriñar su corazón y descubrir la raíz de ese deseo ¿por qué deseas tanto eso que deseas? y la otra invitación es todos hemos escuchado aquí que con la muerte de Jesucristo se rasgó el velo que no nos permitía entrar directamente en la presencia de Dios ¿con qué frecuencia entramos en la presencia de Dios? ¿yo no está el velo? no tenemos que esperar a un sacerdote no vamos a entrar y vamos a caer muertos fulminados ¿con qué frecuencia busco estar en la presencia de Él? porque es en esa presencia de Él donde Él me va a mostrar tú de eso vas tanto eso porque crees que sin eso no eres valiosa tú de eso vas tanto eso porque piensas que si no lo tienes eres una lúcer tú de eso vas tanto eso porque todas tus amigas lo tienen y usted no puede quedar atrás entonces usted va a comenzar gracias a Dios a poner esos deseos en el lugar que tienen que estar inclusive se desaparecen y a darle a Dios el lugar que tiene que tener piensen en eso que bueno Jesucristo rasgó el velo puedo entrar libremente a la presencia de mi Padre cada cuanto lo hace si Jesucristo lo hizo sería que era importante entrar en la presencia de Él si no conocemos a Dios si no nos tomamos ese tiempo de tratar de atraparlo como dice Pablo de atrapar quién es y todo lo que sabe vamos a estar toda nuestra vida de creyentes luchando con denme el trabajo que quiero el esposo que quiero la casa que quiero el viaje que quiero y haciéndole derrinches porque no llegan y el secreto puede ser Dios ve que estamos tratando de atraparlo a Él y las cosas llegan por añadidura inicialmente uno lo puede hacer así por interés bueno a mí me dijeron que si yo busco estar en la presencia de Dios y busco atraparlo las otras cosas van a llegar por añadidura pues hagámosle buen negocio ¿no? pero les garantizo que cuando realmente suceda lo que va a suceder porque sé que sucede en la presencia de Dios usted va a poder ver las añadiduras como añadidura no como su galardón más valioso no como lo mejor que te puede pasar y ahí vamos a experimentar lo que Pablo nos dijo libertad ya soy libre de este deseo que me consumía ya soy libre de este deseo que me robaba la esperanza ya soy libre de este deseo que me impedía ver lo que realmente es importante nosotros solvaloramos la libertad pero cuando la experimentemos no vamos a querer nada más bueno ¿qué hora son? 4 y 30 bueno ya va a coronar ¿dónde están todos los de logística? ¿se fueron? bueno bueno tercer principio señor no no saber que si podía soy guido si me iban a cortar si me iban a picar tercer principio la santidad es lo que le dejo hacer al Espíritu Santo en mí eso es una muy buena noticia porque cuando a mí me me falta un principio cortamos ya o sigo a ver la santidad es lo que dejo hacer al Espíritu Santo en mí ¿cómo así? pues no es mi responsabilidad absoluta no me tengo que pasar la vida arrodillada en dos coroces para agradarle a Dios para que me declare en santa dame la pibazos qué buena nueva porque cuando a mí me decían esta cita bíblica muchachos les confieso yo nunca la había visto en ninguna parte pero me parece tan hermosa que se las voy a leer aquí primera de pímero uno del catorce al dieciséis miren esta belleza pero entonces cuando uno la lee uno queda como me en balón como hijos obedientes no os abolvéis a las apetencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia más bien así como el que os ha llamado es santo así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta como dice la escritura seréis santos porque santo soy yo dice Dios pareció tan hermosa pero al mismo tiempo como que en balón y uno a qué hora se vuelve santo si es casamente a la pelea con la carne y vamos perdiendo dos a diez ¿cierto? cuando me encuentro con esta hermosura la santidad es lo que dejo hacer al Espíritu Santo filipense uno seis estoy seguro de que Dios que comenzó a hacer su buena obra en ustedes la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo llegue la buena obra que empezó Dios en nosotros la va a llevar a buen fin ¿somos copartícipes? sí porque no somos unos títeres ni unas muñecas de trapa y tiradas de choncladas esperando a que Dios haga todo yo no hago nada no yo hago la parte que me toca pero la santidad como tal es un proceso de santificación es un proceso uno no se acuesta normal y amarece santo santo sí en el sentido de apartado para Dios pero lo otro si es un proceso que se va haciendo y lo va haciendo el Espíritu Santo en nosotros entonces otra vez no estamos solos la santidad sí es posible para mí y para usted con ese bagaje que tiene sí es posible Él lo hace Dios lo mandó a que lo hiciera en cada uno de nosotros ¿qué nos toca a nosotros? la parte fácil primero que todo creer que es posible entonces otra vez la fe creo que primero que todo creo que el Espíritu Santo vive en mí alguien tiene dudas al respecto cada uno responde hace pasos adentros y si tiene dudas me van a pedir a Dios el Espíritu Santo porque Él dejó dicho en su palabra que a nadie que se lo pida se lo va a negar pues ya chuleado el primero tengo el Espíritu Santo segundo creo que el Espíritu Santo está puede hacer el proceso de santificación en mí lo creo entonces voy a trabajar con Él en eso voy a hacer el casi nada que me toca para que Él haga el casi todo ¿qué tengo que hacer? lo que siempre hemos hablado oración intimidad pero ya vamos a ir más allá hoy ya vamos a salir con algo más wow ¿cierto? hace mucho tiempo hablamos de oración intimidad y nunca van a dejar de ser importantes pero acuérdense lo que Pablo explicó hoy hay que buscar atrapar a Dios ese es otro nivel ese es otro nivel y tenemos que aspirar a Él voy a entrar en la presencia de Dios ya no tengo excusa porque no hay dono que lo haga inaccesible voy a buscar su presencia a reclamarla a anhelarla voy a atrapar a Dios ¿cierto? y hay que ¿qué nos toca? voluntad tomar la decisión de hacerlo y hacerlo no nos cuesta plata no nos tenemos que desplazar a un lugar inaccesible ¿cuáles son las excusas tuyas para no hacerlo? cada uno reluje ¿cuáles son las excusas para no hacerlo? ay estoy tan cantada es que trabajé tanto Dios sabe que yo quiero pero es que el reality es que así descanso yo viendo los realities entonces si no los veo no descanso cada uno piense ¿cuál es la excusa? pero mire que realmente no implica nada más allá de ¿ve? en vez de ver el reality que me voy a ir a atrapar a Dios no es nada wow no tienen que hacer una inversión económica no tienen que haber ido a Járbar a estudiar una carrera dificilísima no tienen que vivir en un barrio específico no tienen que estar flacos ni bonitos como estén lo pueden hacer entonces ¿por qué no lo hacen? ir más allá de eso orar atrapar a Dios la palabra muchachos si usted tiene que dejar de creer mentiras ¿qué tiene que hacer? conocer la verdad para deshacerme de las mentiras tengo que conocer la verdad y la verdad donde hemos dicho y hasta alcanzar lo que está la palabra de Dios la palabra de Dios es verdad y ya me dijeron que fui arrancada como yuca para el reino de los cielos y yo creo que yo ya no soy la yuca en el mundo de tiniebla yo soy un árbol frondoso en el reino de los cielos que da buen fruto y fruto que permanece eso es lo que usted se tiene que declarar todos los días en vez de pesar soy una fracasada soy una indisciplinada soy gorda soy perezosa esto es muy difícil como lleguen todos esos pensamientos que son tu piedra de propiezo que son tu auto bullying cuando estamos en esos momentos que somos nuestros peoros enemigos quien nos va a sacar de ese estado patológico la verdad de Dios no somos las decisiones que tomamos no somos lo que dijo nuestra mamá nuestro tío nuestro hermano el profesor tampoco nos identifiquemos con las emociones yo no soy el miedo que algunas veces siento yo no soy la rabia que algunas veces siento yo no soy la desesperanza que experimento yo no soy la ira esas son emociones que están ahí pero no soy yo es que usted es una iracunda no yo tengo mis momentos de debilidad y en ese momento de debilidad me voy a sentar a dar lático voy a pensar de mi tía si tenía razón soy una iracunda no me voy con esa emoción que sí o sí la voy a sentir en algún momento y se la entrego al Espíritu Santo Espíritu Santo Dios Padre Jesucristo al que quieras pero entreguenle esa emoción otra vez se me salió aquí se la traigo hagamos un cambalache yo le dejo esto maluco y usted me da algo bien bueno con las emociones es boada me enojé ya ya me perdí me voy para el infierno no están ahí a ser parte de la carne que vas a hacer con ellas llevarlas al lugar han visto que en todos los principios siempre siempre la constante es quién somos entonces la conclusión muchachos es que tener clarísima que la identidad en Cristo Jesús tiene que echar raíces profundas en nuestro corazón en nuestra mente y en nuestras emociones porque muchachos la palabra clave es identidad usted quién es o usted quién cree que es ahí está la diferencia usted quién cree que es la que nunca va a poder o el hijo de Dios que todo lo puede en Cristo que me fortalece la identidad muchachos es ingrena y yo es como la sal para la comida no puede faltar la identidad quién contésese cada uno para sus adentros quién todavía tiene esa lucha con la identidad quién todavía está peleando dudando que es quien Dios dice que es el Espíritu Santo le soluciona eso Espíritu Santo tengo un problema de identidad un día creo y al otro día no sobre todo cuando la embarro lo que siento que si no se nota es porque no es verdad háblelo con el Espíritu Santo yo hablo mucho del Espíritu Santo mi padre todavía trabaja y es en ti y en mí Dios nunca para de trabajar Dios no se jubiló al séptimo día Dios no te hizo y te lanzó a este mundo a ver qué pasaba cómo te desempeñabas cómo te descachabas Dios todavía trabaja en ustedes y en mí Dios es dinámico Dios está vivo Dios está en permanente movimiento y espera que sus hijos también la vida del creyente es una vida en continuo movimiento avance retos cambios expectativas los dones y talentos que Dios te quiere entregar para el servicio de los demás no tiene límite todos hemos escuchado ni ojo vio ni a ni ojo vio ni a corazón humano bajo lo que Dios prepara para los que le aman no nos conformemos atrevámonos seamos hijos atrevidos peligroños Pablo lo decía el miércoles en la clase de Biblia Dios prefiere a los hijos peligroños que a los que están por allá conformistas ya esto fue lo que me tocó gracias Dios amén Dios quiere hijos soñadores no se conforme con lo que ha visto ha experimentado saboreado de Dios hasta hoy sea ambicioso con Dios sea ambicioso que nos detiene para ser ambiciosos a mí a veces me da como pena ay es que Dios ha sido tan bueno conmigo y eso Pablo dijo algo de eso que eso era una falsa humildad ¿sí? uy te jodía cuando Pablo decía eso y yo la tengo y porque uno aprende en este mundo cuando de pronto no todo ha sido color de rosa uno aprende a no soñar porque es un mecanismo de defensa de los cobardos si no sueño y el sueño no se realiza no sufro y gol si como no las avestruces que entierran la cabeza a veces nos pasa eso es que como hasta ahora no me ha pasado tal cosa que yo anhelo tanto entonces ¿pa' qué lo pido? si él al fin va a hacer la voluntad de él pues yo ¿pa' qué lo pido? ahí vuelve y juega eso esa actitud y eso que estás diciendo es por pura falta de conocimiento de Dios Pablo lo acabó de decir cuando tú conozcas la Dios y la voluntad que él tiene para ti te vas a dar cuenta que es 50 mil veces millones de veces mejor que lo que tú hayas planeado señor pregunta la modelo carol una pregunta ahorita estamos hablando que mucho mejor el plan que tiene para mi Dios que mi propio plan exactamente listo eso al principio arrancamos por ahí vamos a seguir siendo como estamos en este mundo vamos a seguir siendo hijos pedigüenos de muchas situaciones cosas y ojalá ser pedigüenos y en esa comunicación con él y toda la cosa lo bacano sería pedir cosas que estén alineadas con las cosas que él quiere para nosotros eso es correcto y eso pasa cuando tú te tomas el tiempo de atrapar a Dios en ese momento en que buscas esa intimidad con él porque él te va a revelar a tu corazón lo que realmente es importante lo que realmente a ti te hará feliz entonces tú comienzas a dejar de anhelar las cosas que todo el mundo pide y vas a comenzar a decir oíste Dios y yo como que rol vengo a jugando en ese plan tan bacano tuyo yo juego de que delantero soy el portero yo a ver yo donde estoy pero eso solo pasa si te tomas el tiempo de conocer el corazón de Dios porque ahí vas a descubrir quien sos y para que servís ya entonces el ejercicio que tú planteabas para hoy yo tengo unos sueños y ahí están entonces de preguntarme bueno yo porque quiero cosita por cosita entonces a ver a Dios a Dios pero no quiero buscarle a Dios claro a preguntarle a Dios porque quiero porque quiero esto tato acá pero entonces desde la identidad ajá y desde el conocimiento de Él puede que no es que estamos alineados ajá si claro tú dices la verdad y eso puede pasar bueno y eso es lo que yo quiero vamos por ahí exactamente es que eso puede pasar no quiere decir que todos nuestros anhelos van en contravía con Dios no nosotros estamos juntados de Dios hay muchos anhelos de nuestro corazón que son puestos por Él claro si si es que el tema es porque el conformismo el agradecimiento extremo de no ya esto lo que me tocó es mi gracia no lo que usted quiera entonces hágale no bueno eso pues tampoco es bueno porque porque estás hablando de los hijos por el pueblo de los hijos activos de que quieren como mi hijo porque es que si vos no le pedís nada Dios es casi como que no crees que no pueda hacer o sea el mensaje el mensaje por debajo es tú no lo vas a hacer entonces ¿para qué lo pido? y Dios lo sabe porque Dios ve tu corazón entonces dice ah no es que este mal no me cree ¿y cómo se agrada a Dios? por ti y puedes creer que Él puede todo y más entonces somos hijos de un Dios dinámico de un Dios que nunca deja de trabajar que hace en nosotros y quiere seguir haciendo en nosotros pero todo pasa por nuestra voluntad hasta donde lo queremos dejar llegar o ya llegamos cada uno piense usted en este momento está donde ya en su top 10 de lo que usted quiere con Dios cada uno pregúnteselo y cada uno se lo responde ¿en qué punto estoy con Dios? ¿esto es todo lo que quiero? ¿con qué más me atrevo a soñar? ¿que estoy peleando con la identidad? ¿con qué estoy peleando porque no pido? todas esas cositas que se vuelven esas pequeñas zorras que no te dejan avanzar que no te dejan caminar al ritmo que Dios quiere que camines presentáselas a Dios Él escubriña tu corazón y Él te puede dar la solución nada 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 lo tenemos que hacer solo nada 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 estamos súper acompañados en este camino y es la voluntad de Dios que estemos acompañados porque sabe que solos no podemos yo ya acabo preguntas bueno nos quiero vamos para el refrigerio o no o está lleno aquí a calvo ah y ¡Suscríbete al canal!